¡Vamos! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo ya! ¡Woww! ¡Gracias! ¡Wantalla! Slido. ¡Gracias! 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 Sí, ¿eh? Y luego los discos son muy bien. 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 ¿Verdó? ¿Suscríbete al canal. ¿Verdó? ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Adelante, bo Gore. ¡Gracias! ¡Vamos a mestre! ¡Vamos a 1940! ¡No llegamos a England. Estás intentando encontrarse ¡Vamos! 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 ¡Viva! Sigu novo! ¡Vavai! ¡Viva! 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 ¡Sor есте protonados! ¡Viva!! ¡Viva! ¡Viva! ¿Viva! ¡Viva! ¡Viva la deputación! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!